Buenos días a todos y a todas. Vamos cogiendo asiento, por favor. Bueno, pues os damos la bienvenida de nuevo a este segundo día de las primeras jornadas técnicas de Hispana. Estamos muy contentos por el día de ayer, esperamos que haya sido fructífero para todos y todas. Y bueno, y si fue así, es porque gracias a vuestra colaboración y participación. Bien. Arrancamos con una introducción de Ángeles Ruiz Poro, subdirectora adjunta de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Hola, buenos días a todos. Como integrante de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, les doy la bienvenida al segundo día de las primeras jornadas técnicas de Hispana, dedicada a profundizar en el conocimiento de Europeana. Que es la Biblioteca Digital Europea, creada por Iniciativa de la Unión Europea y que ha transformado la manera en que accedemos y compartimos la riqueza cultural europea. La Comisión Europea, a través de diferentes programas, ha financiado tanto la creación del portal único de Europeana como el desarrollo tecnológico para la agregación de contenido en dicho portal. Mientras que los distintos Estados miembros de la Unión Europea han financiado por lo general la digitalización de los patrimonios culturales nacionales. Quería decir que la ha creado la Unión Europea, pero cada país financia su incorporación de su patrimonio cultural. Una breve pincelada de la historia de Europeana. La plataforma fue lanzada oficialmente el 20 de enero del 2008. Desde su inicio, la plataforma se concibió como un recurso que reuniera y digitalizara obras culturales y patrimoniales de bibliotecas, archivos y museos de toda Europa. Es decir, que el contenido de Europeana alberga una vasta colección de objetos digitales que representan la diversidad cultural de Europa. Estos objetos pertenecen a diversas categorías, entre las que se incluyen arte, libros y manuscritos, fotografías, música, mapas, archivos sonoros, objetos en 3D, documentos históricos, periódicos y revistas y recursos educativos. Esta diversidad de contenido hace que Europeana sea una plataforma valiosa para aquellos interesados en explorar la riqueza cultural y patrimonial de Europa a lo largo de los siglos. Su objetivo esencial es fomentar el acceso abierto a la herencia cultural, permitiendo a las personas explorar dicha diversidad cultural europea desde cualquier lugar en el que se encuentren y en el momento que ellos decidan. Podríamos afirmar que Europeana se ha convertido en un faro de la herencia cultural europea en la era G-digital. Por tanto, podemos afirmar que Europeana contribuye a los siguientes aspectos. Es un acceso abierto, proporciona un acceso gratuito y abierto a millones de objetos digitales, permitiendo a usuarios de todo el mundo explorar y disfrutar de la riqueza cultural europea desde cualquier lugar, como he dicho. Fomenta la preservación digital. Al digitalizar y conservar obras de arte, libros, fotografías y otros elementos culturales, asegura, por tanto, su disponibilidad para las generaciones futuras. Fomenta lo que es la diversidad cultural, al ofrecer una amplia gama de contenidos que refleja la diversidad cultural de Europa. También la colaboración internacional. Fomenta la colaboración entre las instituciones culturales de toda Europa, promoviendo un enfoque conjunto para preservar y compartir la herencia cultural. Y también, pues claro, evidentemente es un recurso educativo. Proporciona recursos valiosos para maestros, estudiantes y cualquier persona interesada en aprender sobre la historia y la cultura europea. Y también, pues claro, facilita el uso de materiales en entornos educativos, tanto formales como informales. A lo largo del tiempo, Europeana ha llevado a cabo una serie de proyectos que han sido, en algún caso, innovadores. Vamos a destacar los siguientes. Tenemos la Europeana Collection. Este proyecto constituye la base de la plataforma, ofreciendo el acceso a más de 50 millones de objetos digitales, desde pinturas y manuscritos, hasta mapas y fotografías, provenientes de miles de instituciones europeas. Europeana, 1914-1918. En conmemoración al centenario de la Primera Guerra Mundial, este proyecto reúne material digital relacionado con este conflicto, permitiendo al usuario explorar testimonios, fotografías y documentos de la época. Europeana, Europeana, Newspapers. Facilita el acceso a millones de páginas de periódicos digitalizados de toda Europa, abarcando varios siglos. Europeana, Sounds. En colaboración con archivos sonoros y bibliotecas, este proyecto reúne una impresionante colección de grabaciones musicales, entrevistas y sonidos ambientales, que abarcan diferentes periodos y estilos musicales. Y también tenemos Europeana Migration. Se centra en la historia de la migración en Europa, presentando historias, fotografías y documentos que ilustran la diversidad y complejidad de los movimientos migratorios a lo largo del tiempo. No obstante, tenemos que plantearnos cuál es el futuro de Europeana. El futuro de Europeana claramente se vislumbra lleno de potencial. La plataforma continuará desempeñando un papel crucial en la preservación y accesibilidad de la herencia cultural europea. Algunas tendencias y direcciones posibles para el futuro incluyen, pues ampliar su contenido. Europeana seguirá expandiendo su colección, abarcando nuevas formas de expresión cultural como realidad virtual, contenido en tres dimensiones y experiencias interactivas, brindando al usuario una experiencia más inmersiva. También integración de tecnologías emergentes. La plataforma podría adoptar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y aprendizaje automático para mejorar la búsqueda y la clasificación de contenido, proporcionando a los usuarios una experiencia más personalizada. También las colaboraciones internacionales. Europeana probablemente fortalecerá sus colaboraciones con instituciones culturales de todo el mundo, promoviendo un enfoque más global de la preservación y promoción de la herencia cultural. También debe enfocarse a una participación del usuario, fomentando esta participación activa de los mismos, mediante la contribución en comentarios, contenidos y creación de comunidades en línea que compartan intereses culturales y específicos. Y también una mayor accesibilidad y educación. Europeana podrá intensificar su esfuerzo para hacer que su contenido sea más accesible, especialmente para educadores y estudiantes, contribuyendo así al aprendizaje y la investigación en el ámbito educativo. En resumen, podemos decir que el futuro de Europeana se plantea y se caracteriza por una innovación tecnológica, una expansión en su contenido, un compromiso continuo con la promoción de la rica herencia cultural europea. La plataforma seguirá evolucionando para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad digital. No obstante, para conseguir todo el futuro que pretende, su objetivo, necesita fijarse unos retos. A pesar de su éxito, Europeana se enfrenta a varios retos en su misión de proporcionar acceso abierto y digital a la herencia cultural europea. Algunos de los desafíos que incluye son la complejidad que tiene en cuanto a legal y derechos de autor, la gestión de derechos de autor y la complejidad legal asociada con la digitalización y distribución de contenido cultural puede ser un desafío importante para Europeana, especialmente cuando se trata de obras que aún están bajo derechos de autor. La interoperabilidad. Dada la diversidad de instituciones culturales que contribuyen a Europeana, la interoperabilidad de los datos puede ser un desafío. Asegurar que diferentes formatos y estándares sean compatibles para ofrecer una experiencia de usuario coherente puede requerir esfuerzos significativos por parte de la plataforma. Financiación y sostenibilidad. La financiación continua y la sostenibilidad son preocupaciones constantes y comunes debido a la magnitud de los proyectos. Europeana debe abordar la cuestión de cómo mantener y expandir sus conexiones a largo plazo, buscando financiación para ello. La desigualdad en el acceso digital. Aunque se esfuerza por proporcionar acceso digital a la cultura europea, existen desafíos relacionados con la desigualdad en el acceso a la tecnología y la conectividad en diferentes regiones. No todos en Europa se conectan y tienen acceso al mundo digital. La cantidad y calidad del contenido. Debe garantizar una amplia variedad y, al mismo tiempo, mantener altos estándares de calidad en el contenido digitalizado. Esto puede ser un desafío constante. La gestión de metadatos. La gestión eficiente de metadatos es crucial para facilitar la búsqueda y la recuperación de contenido en la plataforma. Se deben mantener metadatos precisos y actualizados. Y esto supone un desafío logístico. Y, por supuesto, se debe fomentar y buscar la participación activa del usuario. Porque eso es a lo que está orientada europeana. Fomentar la participación activa y mantener comunidades comprometidas. Esto puede ser un desafío en un entorno digital que está en constante cambio. Sin más preámbulos, le deseo que este segundo día de las Jornadas Técnicas de Hispana sea tan fructífero como el primero y que los conocimientos e ideas compartidas a lo largo de hoy nos sirvan para enriquecer a todos nuestras perspectivas y contribuya a fortalecer nuestro compromiso con la preservación, promoción y acceso a nuestro rico patrimonio cultural. Muchas gracias. 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 Gracias.